¡Suscríbete al canal! Hola, ¿cómo te llamas? Valeria ¿Cuántos añitos tienes? Diez ¿Y cuánto tiempo llevas aquí? Este es mi primer año ¿Y qué es lo más que te gusta? Cantar ¿Puedes cantarnos un trocito de alguna canción que te sepa? Recuerdo con mis pensamientos y conmigo Me muero desde aquel momento que sentí la gloria Cuando ya Samurga vino a conocer ¡Qué mona! Bueno, vamos a darle un aplauso ¡Qué lindo! Hola Hola Cuéntanos tu nombre, tu edad Naira ¿Cuántos añitos tienes? Diez ¿Cuánto llevas aquí? Este es mi segundo año ¿Y qué es lo más que te gusta de la Murga? Pues cantar y estar con todos mis amigos Pues muy bien, un fuerte aplauso para ella por sí Hola, guapa, ¿cómo te llamas? Laura ¿Cuántos añitos tienes, Laura? Ocho ¿Cuánto llevas aquí? Este es mi primer año ¿Y te gustan mucho las Murga? Sí ¿Qué es lo más que te gusta del carnaval? Cantar y divertirme ¿Y tienes aquí algún mejor amigo o mejor amiga? A ver, para ver quién es Valeria y Alba A ver quiénes eran Valeria y Alba Hola chicas ¿Ahora te toca a ti? Bueno, pues qué bien Pues nada ¿Y qué es lo que más te gusta de tu directora? Que de mi familia Ay, qué linda Es que la quiero mucho Que la quieres mucho La quieres mucho Ven a darle un abrazo Venga, vamos a ver este momento Vamos a dar un aplauso a Porfi Como para que te diga que no A ver, hola ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Mía ¿Sí? Sí ¿Y cuántos añitos tienes? Tengo ocho ¿Y qué es lo que más te gusta hacer? En la Murga Pues la verdad Me encanta cantar Y también Me gusta mucho Vivir la experiencia Porque me divierto mucho ¿Y qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Pues fuera de la Murga Me gusta leer, jugar No sé, me gustan muchas cosas Un pajarito me dijo que te gustaba el teatro Sí Estoy en dos teatros Uno en el colegio Y otro afuera del cole ¿Te apetecería actuarnos algún ratito? Un poquito Sí, ¿verdad? Venga, coge el micro Soy Bray Y es que odio ser una princesa Que yo solo quiero salir al bosque Yo solo quiero tirar con mi arco A los árboles Y me gusta estar con mi caballo Porque odio tener que llevar esos trajes Tener que sentarme ahí Tener que hacer rutinas Maquillarme Yo paso de eso Yo quiero ser libre ¡Qué bien! Vamos a darle un aplauso Oye, pues maravilloso Sigue así, ¿vale? Un besito Y adiós, huequitos Hola, ¿cómo te llamas? Hola ¿Cuántos añitos tienes? Nueve ¿Nueve? ¿Te gustan mucho los carnavales? Encanta Me encanta Me encanta ¿Es tu época favorita del año? Sí ¿Más que la Navidad? Sí, sí ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gusta de los carnavales? Todo, salir al escenario y darlo todo ¿No te pones nerviosa? No No Mira, y si te tuviera que decir Que nos dijeras algún truquito Para no ponernos nerviosos ¿Qué nos dirías? Mirar algo fijamente Y... Dalo tú todo Como si estuvieras bailando tú sola ¿Te gusta bailar? Ay, claro Ay, pues venga, baila un poquito No, no Ah, vale, vale Pues nada, pues nada Cuando cantemos Cuando cantemos Ah, vale, vale, vale Bueno, pues muchísimas gracias Nada Y sigue así A ver si un día nos baila Vale Un aplauso Aplausos ¿Tú también eres? Hola Hola Venga, cuéntanos ¿Cuántos añitos tienes? ¿Cuánto llevas aquí? Tengo 10 años Y llevo... Este es mi primer año ¿Sí? ¿Y cómo se te ocurrió Apuntarte en una murga ahora Y no antes? Se le ocurrió a mi madre Ah, que la decisión No tomó tu padre No, mi madre ¿Tú? Mi madre Tu madre Ella estuvo en una murga Los... Los chirip... Los chiripi... Frauticos Creo que era Sí O sea, tú Pero tú te querías apuntar, ¿no? Yo sí Ah, hombre ¿Y qué es lo que más te gusta De venir aquí? Tocar Tocar ¿Hay algún día que has venido a ensayar Y hayas dicho Uy, no me apetece? Ayer No, ayer no El lunes El lunes No quería venir a ensayar, ¿eh? ¿Y alguna vez has faltado Y has dicho alguna mentirijilla? No O sea, ha faltado, sí Pero no he hecho mentiras Para venir Vale Un buen Un aplauso Hola Hola Venga, cuéntanos tu edad Cuánto llevas aquí Ya veo que eres de los mayores Pues sí Aunque los mayores La mayor es ella Bueno Mi edad es 11 años Ya Sí Y llevo aquí Solamente este es mi segundo año Ya ¿Y te gustan los carnavales O te gusta más la hamburgas Que los carnavales? Me gustan las dos cosas En el mismo orden O sea, me da Me da completamente igual ¿Y este año ¿Y este año de qué te vas a disfrazar? Este año Hasta que no Hasta que no sea el concurso Yo no voy a mostrar los disfraces Vale, perfecto Nos los dejamos entonces para el secreto El secreto Pues venga Un gran aplauso Por fin Un, dos, tres, cinco Recuerdo que a mi pensamiento Digo mi memoria Desde aquel momento Que sentí la gloria Cuando ella camula Viene a conocer Yo no he soñado Con quitar mi cara Haberme disfrazado Cántate canciones Y haber estallado Para descubrir La manera que encontré Me estoy sintiendo Con distintas sensaciones Volveré a encontrarte Regalarte mis ocasiones Dame Que vuelve mi fantasía La cara de vivir la vida La fiesta del dolor De mi carnaval De mi carnaval De mi carnaval Recuerda que soy el cabrito Tampoco soy tan pequeñito Esta es mi ilusión Porque angelita Mi corazón Recuerdo el sacrificio Con una sonrisa Con una sonrisa Con una sonrisa Con una sonrisa Que la amistad Para esta situación Y yo te estoy pasando Volando Soñando con ellos No veo la hora De cumplir mi sueño Para disfrutar Me estoy sintiendo Con distintas sensaciones Volveré a encontrarte Regalarte mis ocasiones Dame Que vuelve mi fantasía La cara de vivir la vida La fiesta del dolor De mi carnaval Venga Recuerda que soy el cabrito Tampoco soy tan pequeñito Esta es mi ilusión Por la angelita Que soy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Yo feliz Yo feliz y contenta ¿Cuánto tiempo lleva Siendo directora De La Murga? Pues Empecé El primer año Que dirigí 94 Volví en el 2002 Y ahora Y ahora en 2023 2024 ¿Puedes contarnos algún secretito De cara a 2024? Secretito Que yo creo que ya Nuestras cosas se saben casi todas Porque no somos muchos ¿Alguna novedad? ¿Alguna novedad? Bueno Que vamos a hacer un tema Distinto Distinto Que ya no se ve Un tema que ya no se ve No se suele escuchar mucho Bueno Dejamos aquí A ver Que nos dicen los espectadores Bueno Y cuéntanos ¿Cuál es la parte más positiva De trabajar con niños? Pues Aparte de que rejuvenece un montón Eso lo digo yo por decir No Que te sientes siempre contenta Feliz Alegre Aunque a veces te sacan un poquito De las casillas No Muy bien La verdad Contenta Feliz Enérgica Genial Yo los veo tranquilitos Si no paran No paran Bueno pues muchísimas gracias Por el recibimiento Y los dejamos ensayar Un, dos, tres, tres Para, para, para 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 Para, 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 para Para, para, para Para, 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 para Para, 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 para Mi casa al despertar, de un mundo lleno de color y pasatría, donde alberita por mi madre podía, tal vez la magia siempre siga, viviendo en mí. ¿Quién sí? Como de fila, no a uno, no deseo, que no es un niño, cada año sugero, y ser siempre caballero, una ilusión que me llena. Cada día, fiesta en mí, de un rato, a un rato, de tu rir, otra cosa, nueva de mi vida. ¡Gracias! 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 Gracias.